El aeropuerto internacional de Tulum se plantea edificar en terrenos limítrofes del destino turístico con el municipio de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, en lo que el mandatario Andrés Manuel López Obrador agradeció el apoyo recibido por los ejidatarios originarios de la región para la realización de este proyecto. Un aeropuerto nuevo que se va a construir en Tulum, pero en terrenos de Felipe Carrillo Puerto. Es en los límites de Tulum, del territorio de Tulum con Carrillo Puerto. Ahí los ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto tienen 100 mil hectáreas y lo que se va a adquirir para el nuevo aeropuerto son mil 200 hectáreas. Y ellos están conformes y les agradecemos mucho. También debe de haber alguna inconformidad, porque pensaban algunos que iban a hacer su agosto, como era antes, vendiendo todo a precio elevadísimo, robando. Entonces, acá los ejidatarios que son originarios de Carrillo Puerto, de la antigua Chan Santa Cruz, donde se llevó a cabo la resistencia de los mayas. Y por eso me da mucho gusto, porque son originarios, no son hombres de negocios, entre comillas, traficantes de influencia, corruptos, de gente buena, que nos está ayudando. O sea, me mandaron a decir que ellos apoyan la transformación y que me apoyan y que por eso daban todas las facilidades. Y que quieren ellos también tener participación en otros terrenos que van a estar cerca, porque pues esta obra va a ayudar mucho para el desarrollo urbano. Los ejidatarios de Carrillo Puerto tienen 100 mil hectáreas a las que necesitan para la construcción del aeropuerto de Tulum. Son 1.200, no son hombres de negocios y son ciudadanos comprometidos con su país, además de estar conscientes que la obra detonará la economía de la región. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.